Muy bien, pues muy buenos días y gracias por la asistencia a esta convocatoria. En primer lugar, me corresponde agradecer la presencia de la directora general de la Función Pública en Castilla y León, Paloma Rivero, a la que, como siempre, agradezco su presencia y el trabajo que ha conducido también a que estemos hoy haciendo esta comparecencia, comparecencia que desarrollamos para anunciar un importante avance para la función pública de Castilla y León y con ello dar continuidad al propósito que desde el inicio de la legislatura el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se ha marcado como es la estabilización de nuestra función pública y con ella el refuerzo de unos servicios públicos de primera línea que son sin duda una verdadera seña de identidad de la comunidad en el conjunto de España. Y es que, tal y como indiqué en mi comparecencia de inicio de legislatura, producida en septiembre de 2019, es crucial que nuestra comunidad cuente con un marco normativo completo y adaptado a la situación de Castilla y León. Estos años, sin duda, nos han servido para marcar necesidades de nuestro personal que no podemos dejar de regular de modo actualizado, porque lo que hacemos es tratar de dar mayor seguridad jurídica al reconocimiento de los derechos y deberes de las personas que trabajan en la función pública de Castilla y León. Por ello, hoy presentamos el anteproyecto de ley para la nueva ley de función pública de nuestra comunidad autónoma. Y para comprender su pertinencia y también el propósito de la Administración, es importante conocer que el Real Decreto Legislativo 5.2015, por el que se aprobaba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, determinaba con carácter básico un marco común para todos los empleados públicos a nivel estatal, pero habilita a las comunidades autónomas a desarrollar aquellas materias concretas que el propio texto señala. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es que en esa competencia que se nos atribuye, el anteproyecto de ley que presentamos hoy contiene una nueva regulación imprescindible para desarrollar esa norma estatal básica en la Administración de la Comunidad de Castilla y León con una premisa fundamental, y es que ni restringe derechos ni establece nuevas obligaciones a sus destinatarios. Nuestro propósito con una nueva ley de función pública para Castilla y León es avanzar y mirar hacia el futuro. Y por ello, este texto contribuye a tres aspectos clave. Porque, en primer lugar, crea un marco jurídico comprensible ajustado a la norma que desarrolla e integrado en el conjunto del ordenamiento de la materia. En segundo lugar, actualiza, conforme a la norma básica, las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y, en tercer lugar, facilita a los destinatarios y a los operadores jurídicos la correcta aplicación e interpretación de su contenido. Y, adicionalmente, también esta nueva ley elimina cargas administrativas y, además, tiene cuatro claros objetivos. Avanzar en la modernización de la gestión de los recursos humanos de nuestra organización, agilizar los procedimientos vinculados a esta cuestión, rebajar el régimen de intervención y, por último, establecer medidas transitorias que garanticen los derechos y el cumplimiento de obligaciones por parte de los destinatarios. Este texto normativo, por tanto, pretende establecer un marco común para todos nuestros empleados públicos, protegiendo sus derechos, modernizando la Administración y mirando al futuro con un ambicioso modelo propio de organización y gestión autonómica. Quiero indicar que es importante conocer que la ley actual, la 7.2005 de Función Pública de Castilla y León, data de una época previa al dictado de la ley de ese Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, norma que, además, ha sido sujeta a diversas modificaciones e incorporaciones de preceptos dispersos de diversas normas, que finalmente fueron refundidas en ese Real Decreto Legislativo de 2015 y que, a su vez, se ha visto modificado de nuevo en los últimos años. Por ello, nuestra ley autonómica ha tenido diversas modificaciones parciales para tratar de adaptarla a los cambios que se habían operado en la materia por parte del legislador estatal. Y por esta circunstancia, desde la Junta queremos elaborar esta nueva norma autonómica sobre función pública en desarrollo del Estatuto Básico, regulando esos aspectos en los que el legislador básico nos lo permite, pero evitando reiterar aquellas cuestiones que ya están reguladas en esa legislación básica y cuya aplicación es directa sin necesidad de un posterior desarrollo de la comunidad. Por eso, el texto que hoy presentamos actualiza, clarifica y simplifica toda la normativa autonómica aplicable. Quiero indicar, antes de dar cuenta muy brevemente de los contenidos y novedades del texto que presentamos, que este proyecto no es una norma que debamos tomar de modo descontextualizado, porque en la compleja materia de la función pública, la actualización y modernización de la Administración, tanto respecto al personal que presta servicios en ella como generadora de empleo público, debe hacerse de una manera global, renovando la visión de todas las normas de empleo público, adaptándola a la realidad normativa y al contexto de demanda social de nuestra comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo desde el inicio de legislatura. Por ello, este proyecto de ley no es un trabajo aislado y quiero recordar que ya desde el inicio del mandato venimos abordando diversas iniciativas en varios aspectos relacionados con la función pública, que brevemente quiero indicar. Así, por ejemplo, y en primer lugar, la actualización de los procesos de acceso al empleo público a través de un análisis y revisión acordes a la demanda pública actual. De ahí que hayamos reforzado áreas internas, como por ejemplo la Escuela de Administración Pública, a la cual ahora ya se le vincula directamente todo lo relacionado con el servicio de acceso y selección, buscando también la importante participación de las organizaciones sindicales en el diseño de estos procesos. O también, por ejemplo, la actualización de los cuerpos y escalas de nuestra Administración Pública a través de un proyecto de ley que estamos ya en fase de redacción que permitirá adaptar a la nueva realidad nuestra Administración y que será conforme a las nuevas titulaciones universitarias que surgieron del Espacio Europeo de Educación Superior. También destacaría a sí mismo la negociación del nuevo convenio colectivo que regula las condiciones del personal laboral de la Junta, en el cual llevamos ya tiempo también trabajando y al que estamos dando un impulso decidido con esa misma finalidad. Asimismo, estamos promoviendo la formación en el conocimiento de las competencias digitales del empleado público, sin olvidar también, por ejemplo, que en nuestra voluntad de no dejar a nadie atrás se ha consensuado ya en el Consejo de Función Pública el nuevo decreto de acceso a la función pública a las personas con discapacidad, con un sistema totalmente accesible y autorizado para estas personas y que está contando con el diálogo y consenso con el tercer sector y las organizaciones sindicales. Y como última mención, a modo de ejemplo, destacaría en este proyecto global el diseño de nuestros sistemas de prestación de trabajo no presencial, cuestión que se encuentra en la actualidad, en una fase de actualización y adaptación en lo que tiene que ver con la regulación del teletrabajo y que estamos negociando también con las organizaciones sindicales para actualizar y modernizar ese decreto. Así pues, como se puede ver, esta estrategia global tiene como objetivo último contar con unos servicios públicos modernos y ello parte necesariamente de un empleo público actualizado acorde con la realidad y legalidad vigente. Volviendo al proyecto de ley y acudiendo al porqué de esta necesaria modificación, quiero indicar que en la actualidad, para la correcta aplicación de la norma autonómica, es necesario efectuar operaciones jurídicas de comprobación de vigencia e interpretación normativa que puedan inducir a confusión, por lo que hemos visto necesario elaborar este nuevo texto para poder hacer un desarrollo normativo previsto por el legislador estatal y dando seguridad jurídica a todos los empleados públicos destinatarios de la norma. Y es que la complejidad de toda la normativa en materia de empleo público y la rapidez con la que van ocurriendo estas modificaciones básicas y también el necesario ajuste autonómico a las previsiones a veces hace que sea complicado ajustar la norma estatal y la autonómica. De hecho, la entrada en vigor de esa normativa estatal básica y la relación con la normativa autonómica está generando numerosas dudas en la interpretación de muchos preceptos y en la aplicación práctica y conjunta de ambas normativas, lo cual queremos zanjar con este proyecto de ley. Por eso pretendemos solventar las dificultades a través del dictado de esta ley en desarrollo del estatuto básico del empleado público. A continuación y para ir finalizando, destacaré algunas de las novedades concretas más importantes que tiene este proyecto de ley. En primer lugar, quiero indicar que este anteproyecto tiene influencia en el acceso y control de los recursos de las empleadas públicas en particular y de las mujeres en general, al tener en cuenta la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública en Castilla y León y también posibilitando para todas las empleadas públicas a su servicio su pleno desarrollo profesional, incluido el desempeño de puestos de trabajo de mayor responsabilidad, de carácter directivo profesional y el acceso a la formación y promoción interna. Además, esta norma contemplará medidas de conciliación de la vida laboral y familiar con independencia del sexo del personal que se acoja a la medida, todo ello influyendo positivamente en la modificación del rol de género y susceptible, por supuesto, de mejorar la posición de partida que las mujeres ocupan en la sociedad. Como novedad, regulamos también de manera específica la movilidad por motivo de violencia de género, por motivos de salud, por acoso laboral o por movilidad interadministrativa. Asimismo, como ejemplo de la voluntad de avanzar en conciliación, en la excedencia por cuidado de hijos se propone reservar el puesto durante un plazo de tres años. También en las situaciones de excedencia voluntaria se propone reducir el plazo mínimo de excedencia de dos a un año, facilitando, por tanto, la reincorporación al puesto de trabajo. Otra novedad también es que contemplamos de manera destacada el reconocimiento y derecho de las personas con discapacidad para acceder al empleo público, facilitando su incorporación. También contemplamos de manera más destacada la regulación de las materias que afectan al personal de la Administración local, un personal también muy importante a la hora de prestar los servicios públicos a nuestros paisanos en Castilla y León. Se establece asimismo como novedad una regulación actualizada de la carrera profesional de los empleados públicos, sus tipos y efectos en el desarrollo profesional de estos empleados. Contempla este anteproyecto una referencia específica al teletrabajo como impulso y reconocimiento a esta forma de prestación del servicio que también derivada de la pandemia, como todos conocen, ha llegado para desarrollarse de un modo más notable y para quedarse en nuestra Administración. Se emite asimismo una referencia específica al análisis de puestos de trabajo como impulso a esta labor para poder adaptar los perfiles de los puestos que desempeñan los empleados públicos a la demanda cada día más exigente que nos hace la sociedad. También define de manera concreta qué puestos pueden proverse por el sistema de libre designación, reduciéndolos además de manera destacada y cumpliendo así uno de los compromisos de esta legislatura y definiendo de un modo concreto cuáles son esos puestos. Y con relación a la selección de personal, se incluye la posibilidad de desarrollar diversas formas de ejercicios con una visión de futuro, analizando y actualizando el sistema a la demanda de los propios servicios públicos que prestamos. Estas novedades y otras cuestiones que puedan surgir en el proceso que se abre hoy con la publicación del texto en la web de Gobierno Abierto de la Junta, sin duda permitirán que tengamos una nueva legislación moderna que sin duda va a proteger mejor a nuestros empleados públicos y que mira al futuro de la función pública con la necesaria ambición de modernizar al empleo público en Castilla y León. Porque además nuestro personal ha demostrado durante el estado de alarma la capacidad para hacer frente a cualquier necesidad pública en situaciones extremas y es por ello que es el momento de continuar trabajando para que el desempeño de esta actividad se haga de manera renovada y moderna. A partir de ahora, y ya concluyo, los siguientes pasos a seguir serán hoy 14 de junio. Como decía, vamos a colgar esta mañana la propuesta de texto en la página de Gobierno Abierto de la web de la Junta de Castilla y León. Vamos a dar un plazo de tres semanas. Habitualmente en este tipo de proyectos son diez días, pero vamos a hacerlo un poco más extenso el plazo para que toda la sociedad pueda aportar sus observaciones, propuestas de modificación o demandas de inclusión en el anteproyecto de ley, porque estamos firmemente convencidos de que es necesario conocer el pulso de nuestra sociedad y también de los empleados públicos sobre este ámbito. Así, el plazo que se abre será hasta el próximo 5 de julio. Una vez recibidas esas propuestas de participación y una vez que analicemos e incorporemos en su caso aquellas que nos parezcan más oportunas, se abrirá un trámite de consulta. Este trámite va a proceder con relación no solamente con el resto de las consejerías de nuestra Administración autonómico, sino también con sectores que se van a ver afectados con esta nueva regulación, como la Federación Regional de Municipios y Provincias o las Universidades, a quienes les dará un trámite de audiencia al respecto del texto. Una vez que también analicemos y en su caso incorporemos esas propuestas que vengan de este tipo de órganos, consolidaremos un texto que en este caso ya pasará a ser negociado con las organizaciones sindicales para tratar de obtener el mayor nivel de consenso posible. Y finalmente, deberá pasar los trámites propios de los servicios jurídicos y de las instituciones competentes de autogobierno en la comunidad autónoma. Con ello ya el Consejo de Gobierno aprobará un texto y lo remitirá a las Cortes de Castilla y León, teniendo la previsión de que este texto pueda ser presentado en el próximo periodo de sesiones que incluye de los meses de septiembre a diciembre de este año 2021. Bien, pues solamente me queda valorar con satisfacción que hayamos conseguido dar este paso importante que lleva muchas semanas, muchos meses de trabajo detrás para la actualización y modernización de nuestra función pública, hasta a través de este renovado texto legislativo en el ámbito de la función pública. Por supuesto, felicitar el trabajo que se está haciendo al frente de la Dirección General, con todo el equipo de la Directora General también y, por mi parte, nada más. Quedamos a expensas de si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Gracias. Sí, buenos días, consejero. Sobre dos aspectos concretos prácticos que nos ha mencionado, el tema de las excedencias, los cambios que va a haber en el tema de excedencias y en los puestos de libre designación, no sé si nos podría ampliar algo más en qué se van a sustanciar estos cambios. Gracias. Sí, gracias. Dos mensajes generales. El primero de ellos es que esta propuesta surge en el portal de gobierno abierto después de mucho tiempo de reflexión y de trabajo, pero surge como propuesta abierta que marca cuál es la voluntad de la Administración. En el caso, lo que quiero decir con este mensaje es que esto no es una propuesta cerrada, sino que vamos a escuchar de nuestras propuestas qué es lo que se opina para tenerlo en cuenta también en su caso. Respecto a las dos cuestiones concretas, la primera de ellas, queremos facilitar más y mejor la posibilidad de la conciliación de la vida familiar y laboral. Era uno de los objetivos que nos marcamos al inicio de legislatura. Hemos dado un paso muy importante con la aprobación del primer plan de igualdad para las personas al servicio de la Administración Pública en Castilla y León y esto no viene sino a corroborar ese compromiso con esa conciliación de la vida familiar y laboral. Por tanto, en el espíritu de la norma ya va a estar incluido. No quiero avanzar nada más concreto porque vamos a someterlo también a debate, a propuestas, a valoración, pero queda reflejado en el texto que vamos a mejorar las condiciones para esa excedencia en cuidado de hijos. Y respecto a las libres designaciones, como saben, es uno de los aspectos que generalmente ha venido trayendo mayor polémica y lo que queremos hacer es delimitar mucho mejor los puestos, las características, las condiciones en las que podrán desarrollarse este tipo de designaciones, que por otra parte son perfectamente legales. Pero queremos dar un marco más concreto que evite, bueno, pues que pueda ser susceptible de que alguien en el ejercicio de sus funciones lo haga de un modo, digamos, un poco más discrecional. Por tanto, también ese compromiso, que era un compromiso de legislatura, queremos acotarle al respecto de estos puestos de libre designación. Sí, buenos días. Usted ha comentado en relación con este último punto que uno de los objetivos será reducir precisamente esos puestos de libre designación. No sé si tiene al menos una horquilla o una previsión de cuánto o qué porcentaje podría ser de reducción. Aún es pronto para poder decirlo. Vamos a ver cómo podemos ir tramitando, evidentemente, el texto legislativo y del resultado final de la tramitación de este texto, evidentemente podremos hacer una traducción a lo que significa la actual relación de puestos de trabajo de la Junta y, por tanto, en ese momento será cuando podamos dar una información más concreta. Sí, buenos días, consejero. Yo quería preguntarle, no sé si la propuesta recoge alguna medida por los temas de interinidad y de condenatización de contratos, que ha habido incluso protestas en los últimos meses. No sé si eso se aborda en esta propuesta también. Gracias. Buenos días. Gracias, consejero. La propuesta de regulación de los tiempos de contratación temporal se está trabajando en el ámbito de la Administración General del Estado, ya que es un artículo básico. Una de las propuestas, junto con la del trabajo, planteada por la Dirección General de Función Pública del Estado fue modificar el artículo que regula la temporalidad. Llevamos prácticamente un periodo de un año, tratando de acotar tanto la comisión que regula esto en el ámbito del Estado con las comunidades autónomas, como entiendo el Estado con las organizaciones sindicales y el sector, como aquilatarlo. Por lo tanto, nos someteremos a la normativa básica estatal. Si me permite la directora general, como suele ser recurrente en las comparecencias que hago cuando hablamos de cuestiones relacionadas con el ámbito de función pública, volvemos a hacer un llamamiento al Gobierno de la Nación para que den ya un impulso definitivo a la cuestión de la temporalidad, porque en Castilla y León afecta a muchísimas familias, miles de familias. Nosotros estamos en el firme convencimiento de tratar de darle una salida a esa situación. Es nuestra voluntad firme, inequívoca, pero es necesario que tengamos un marco jurídico global a nivel de todo el Estado para que las comunidades autónomas no tratemos de resolver cada una por su cuenta cómo resolver este problema. Necesitamos un marco, como digo, global en el que luego, en función de las determinaciones o las capacidades que se dé al legislador autonómico, haremos lo que tengamos que hacer en Castilla y León. Pero es importante que ese paso se dé ya y animamos a que el Gobierno lo pueda hacer. Evidentemente, nos consta que está en negociaciones con las organizaciones sindicales. Lo principal será llegar a un buen acuerdo y Castilla y León estará la primera dispuesta a aplicar todo lo relacionado para poder solventar el problema de temporalidad. Sí, no sé. A mí no me ha terminado de quedar claro. Yo entiendo que es un borrador que está o que tendría el efecto de borrador que está sometido a cambios, que puede haber cambios en un sentido y en otro. Pero yo sí que me gustaría saber cuál es el planteamiento de partida que tiene la Junta cuando habla de dejar más acotado para evitar la discrecionalidad en el tema de los puestos de libre designación. Por ejemplo, ¿qué cambio habría en el planteamiento que ustedes hacen respecto a lo que hay actualmente? Si establecen un determinado nivel a partir del cual no se aplicaría, si son en determinados puestos, ¿cuál es el planteamiento que ustedes llevan a partir del cual se abre el debate sobre el tema de la libre designación? Gracias. Sí, efectivamente, el planteamiento se hace a partir de los niveles más altos que hay en la Junta. El nivel más alto es el nivel 30, luego están los niveles 27, 28, 29. Sería en esa horquilla de puestos donde se propondría la cobertura de libre designación con las excepciones que procedan con respecto a puestos muy singulares de responsabilidad vinculados con el alto cargo o con las jefaturas de servicio, por ejemplo. Por lo tanto, quedaría muy delimitado los niveles que quedarían en todo caso marcados de manera definitiva en las relaciones de puestos de trabajo. Pero la horquilla que marca las libres designaciones serían los puestos superiores, siempre, como dice el consejero, en el marco de la futura negociación de la ley, que puede estar previsto una modificación en función de las propuestas. Una de las propuestas, precisamente a raíz de la negociación con el tema de la interinidad de la semana pasada, creo recordar que era que con un año de interinidad pudiese el trabajador tener la consideración de personal fijo. No sé qué valoración hacen. Quiero recordar que era una propuesta del ministerio de la semana pasada. Bueno, yo creo que la Constitución es la que marca cuál es el régimen de acceso a la Administración pública a través de esos principios de igualdad, mérito y capacidad. Propuestas se pueden tener todas sobre la mesa, pero hay que ser muy conscientes, primero, del ordenamiento jurídico que tenemos en la actualidad en nuestro país, de la Constitución, que es la carta magna que regula los principios básicos y, por supuesto, también de las diversas directivas europeas que en materia de temporalidad en el empleo público han ido sucediéndose en los últimos meses a raíz de esta cuestión. Por tanto, cualquiera de las propuestas que se hagan deberá contar con esa triple pata, cumplir con las previsiones que marca la Unión Europea, cumplir con, evidentemente, nuestro marco constitucional y, por supuesto, con el ordenamiento jurídico que está en vigor. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.